Amigos y amigas, ¿cómo te percibes delante de tus congéneres, de tu familia, de tus amigos? ¿Cómo te percibes a ti mismo? ¿Cuál es la percepción que tienes de tu persona, de tu ser humano? ¿Te percibes competente para vencer los desafíos básicos de la vida? ¿Te percibes competente para sentir que eres merecedor del éxito y la felicidad? Entonces tu autoestima está siendo plenamente trabajada. Todos los días buscas cómo desarrollarte completo, holístico e integralmente como hombre o como mujer. ¿Existe en tu mente confianza? ¿Esa confianza que sientes en tu mente ascendente y tu mente descendente, que se refiere precisamente al subconsciente y al consciente, te basta? ¿Confías en tus procesos de razonamiento? ¿Te crees plenamente hábil para razonar, para reflexionar? ¿Puedes comprender, tus mecanismos de comprensión son los adecuados? ¿Puedes entender a otro ser humano que se expresa con claridad? ¿Puedes comprender no solamente sus palabras, sino también sus gestos, sus emociones, sus alegrías y sus penas? ¿Tienes la capacidad para elegir correctamente? Porque el verbo elegir es un verbo con grandes y amplias connotaciones. Elegir significa ser capaz de optar, de escoger. Pero para escoger se necesita que tu conciencia plena te oriente hacia ese escogimiento, hacia ese escogitamiento. ¿Eres capaz de tomar decisiones? ¿Tu mente consciente, tu cerebro anterior, tu lóbulo frontal está capacitado y trabajado para tomar decisiones correctas? ¿Conjuntamente con tus emociones puedes regular tus acciones sin sentirte culpable por tomar una u otra? Pues si lo puedes hacer, estás en el camino correcto. Estás con una autoestima sana. Tienes que seguirla trabajando. La persona que tiene dudas importantes acerca de su capacidad de pensar, de comprender, de aprender, de enfrentarse a los desafíos de la vida, está en grave desventaja frente a un mundo como el actual. Especialmente cuando se tiene que enfrentar a algo desconocido. Y debo decirles, y ustedes lo saben, que nos enfrentamos a situaciones desconocidas todos los días. Mientras manejamos nuestro vehículo en las calles de la gran ciudad, siempre hay choferes a los que no conocemos y que nos pueden abordar por uno u otro lado. Personas que se cruzan, vendedores que hablan, que gritan, música alto volumen. O tenemos compañeros de trabajo que se integran y que son de otras latitudes del ecuador del mundo. Estamos en plena desventaja si no somos capaces de entender, de comprender, de aprender a enfrentarnos a esos desafíos de la vida. Por eso la autoestima es fundamental. Por otro lado, hay personas que son enormemente creativas y como la creatividad es una extraordinaria capacidad del cerebro, trabajada por los líderes, entonces vemos que las personas creativas tienen inteligencia exitosa. Buscan modelos y se convierten en modelos a sí mismos. Cuestionan los supuestos no consentidos y estimulan a otros a hacer lo mismo. Cometen errores, por supuesto, pero permiten a los demás hacer una retroalimentación vivificante y que es capaz de hacer mejoramiento continuo. Asumen riesgos sensatos y estimulan a los otros a asumirlos. Buscan para ellos mismos y para los demás tareas que permitan creatividad e innovación. Sobre todo aquellas tareas en las que se sienten a gusto, tareas de las que ya conocen algo y por tanto dan rienda suelta a su subconsciente creativo de la manera que disfrutan plenamente de su trabajo. Eso mejora, no solamente tu inteligencia, mejora tu salud porque la descarga endócrina es sucesiva y positiva. Las personas creativas con inteligencia exitosa definen y redefinen los problemas y ayudan a otros a que lo hagan. Ven los problemas desde diferentes aristas, saben que todo pasa, que todo pasa y aquello que enfrentan también pasará y lo tratan de hacer con sus mejores herramientas cognitivas.